¿Sólo el 2% del presupuesto de Bogotá para la seguridad? ¿Cuando es lo que más le preocupa a los ciudadanos? Sobre todo cuando el presupuesto general en el 2022 aumentará en un 20%. ¿Invertir tampoco? ¿Cuando es lo que está asfixiando a las personas? ¿Cuando en localidades como Kennedy, Bosa, Engativá, Usaquén está volviéndose imposible salir de sus casas? ¿Cuando la zozobra y el riesgo de coger Transmilenio? ¿Cuando se han disparado los delitos con arma de fuego? ¿Cuando la extorsión, el secuestro, el microtráfico ha aumentado en la ciudad? En Bogotá cada hora roban a 12 ciudadanos, según las cifras de la misma Secretaría de Seguridad. No es posible, entonces, que esto que es prioridad para los ciudadanos tenga tan poco presupuesto. El mayor deseo de los bogotanos es salir de sus casas y regresar con vida y con sus cosas. Es urgente, es una prioridad que merece mayor atención, pues los ciudadanos hoy no pueden ver cómo sus preocupaciones no son prioridad. No es posible que hoy la delincuencia que se financia de la extorsión del microtráfico tenga más recursos para su actividad delictiva que los mismos ciudadanos de sus impuestos para enfrentar esa delincuencia. Alcaldesa, los ciudadanos nos urge seguridad, aunque esto sea lo último entre sus prioridades.